Esto empieza con una escuela secundaria hecha mierda. Un chico malherido se arrastra, pero es alado por un bicho que ha hecho una matanza. En un salón están estos cuatro adolescentes asustados por lo que está pasando. El tipo menciona que la poli vendrá y que todo estará bien, pero los gritos de algunos estudiantes los asustan. La porrista sugiere que entren al armario y ellos le hacen caso. Ahora sí viene lo chido. Justo antes de ella pasar, un ruido atrae a la bestia y a pesar de que le sobra tiempo para entrar, ella se queda inmóvil. ¡Alguien se ha comido! ¡Tengo miedo! Una de ellas intenta cerrar la puerta, pero el tipo se opone hasta que ella misma la traba. Sonríe y empieza a hablar con la cosa como si ella la conociera. Le pregunta que si ya comió suficiente o si aún tiene hambre. La rubia le cuestiona que por qué ha hecho que eso acabe con todos. Ella responde que todos son ovejas y que ya era hora de traerle un lobo. Tiene un collar con un polvo que tira hacia el clóset. Le dice que vaya por su almuerzo. Posterior a la matanza, ella camina por el pasillo sonriendo felizmente con la bestia a su lado. La cual se entretiene con uno que aún seguía vivo. Tiempo después, en la misma escuela, la ñoña del salón acomoda libros, pero la interrumpe esta chica que se queja de que la computadora no sirve. Ella responde que puede buscar en los libros. Entra la porrista que almó el desastre. Parece que nadie sabe que ella tuvo que ver con eso. Le pregunta que si esa no fue la chica que sobrevivió al ataque. También cuestiona sobre si descubrieron el animal que fue que atacó o que si saben cómo entró. Ella niega con la cabeza. Se molesta y dice que olvidó que ella no es nadie y que por eso nadie le diría nada. Explica que la masacre no fue lo que ella pidió. Ella contesta que le dijo que estaba cansada de que la molestaran. Que solo le dio la oportunidad de acabar con las ovejas, pero que aún quedan muchas, como la chica que se acaba de ir. Que escuchó que le llamó Don Nadie y saque el polvo con el que hace que ella se transforme. Está buscando los libros cuando escucha algo gruñendo, pero no hace mucho caso y sigue lo suyo. Pero esta vez lo ve pasar. Se le empieza a acercar lentamente. Le hace cortes en la pierna, pero igual sale huyendo. Vuelve a atacarla y ella responde arrajándole un libro. Llega hasta un pasillo sin salida y es acorralada. Pero no la ataca, le pregunta que si está bien. Ella cuestiona a dónde se fue la cosa. Mientras la chica oculta un cacho de su reciente transformación. Pero para qué se convirtió en el bicho si no se la pensaba chingar. Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte. Vuelve con la porrista y ella pregunta qué le pasó. Dice molesta que fue atacada. Que es obvio a lo que ella menciona que tal vez se merecía lo que le pasó. Me gustó el traje del bicho. Está muy bien hecho. Que sea un estudiante que se convierte. Y la sonrisa de esta chica. Pero no muestra ninguna muerte. Y como siempre nos toca imaginarlas. Le doy un 6 de 10 por todos los elementos que cité anteriormente. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Merece más? ¿Menos? ¿Qué puntuación le das tú? Es hermosa. Creo que es muy obvio que sí. Todo comienza en la casa de una joven pareja. Donde podemos ver sangre. El tipo está sobre el suelo con la cara desfigurada. Y la chica encerrada en la habitación. Con el rostro ensangrentado. Pero sin daño aparente. Sostiene un cuchillo y mira fijamente la puerta. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Alguien intenta entrar. Pero no lo consigue. Pide que la deje en paz. Y deslizan unos papelitos por debajo de la puerta. Abre una caja donde se encuentra un dibujo de cuando ella era pequeña. Está ella y lo que parece ser un amigo imaginario. Le cuestiona en el papel que por qué él hace eso. La entidad, el demonio o la otra personalidad. Quien sea que esté del otro lado le responde que pensaba que eran mejores amigos. Pero que ella le mintió. A lo que ésta responde que son mejores amigos. Pero que los mejores amigos no se hacen daño. Entonces le lanza la sortija del tipo. Y le dice que solo jugó con él. Pero que eso lo lastimó mucho. Ella le responde que lo lamenta. Y que de ahora en adelante serán ella y el demonio. Que está con ella desde pequeña. Suponemos que esta carita sonriente significa que todo está resuelto entre ella y el engendro del diablo. Escucha al marido decirle que necesita ir a un hospital. Y la pendeja abre la puerta. Entonces le dice que es una mentirosa. Que ella prefiere al tipo que a él. Logra cerrar. Tengo un problema. Bueno tengo dos problemas. Vale. Bueno tengo muchos problemas. Y solo le escuchamos gritar. Me gusta el maquillaje. La historia sobre que su amigo imaginario es una especie de demonio que posee cuerpos y las actuaciones. Creo que esos son sus mejores puntos. Pero al final la sentí floja. Ya que como es habitual no muestran lo que pasó. Recurren a cortar la cámara. Y no sabemos ni siquiera si se la despachó o que le hizo. Yo le doy un 5 de 10 porque me parece una historia original. Y pienso sería bueno una película sobre esto. Pero que número le das tú. Estás de acuerdo conmigo. Le das más. Menos. Bueno. Nos vamos. Suscríbanse. Dele like. Haz el comentario. Tú sabes porque hace que yo enseguida gente.